La nave espacial Crew Dragon de la empresa estadounidense SpaceX regresó este 8 de marzo a la Tierra después de estar cinco días unida a la Estación Espacial Internacional. En un histórico vuelo de prueba, la nave se desacopló la mañana de este viernes de la Estación Espacial Internacional tras mostrar a la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio que la nave está lista para llevar a astronautas estadounidenses al espacio, misión que está prevista para el próximo mes de junio. La nave partió el pasado sábado desde el Centro Espacial John F. Kennedy de la NASA con más de 180 kilos de suministros y equipamiento, así como un maniquí para ensayos llamado Ripley. La nave Crew Dragon cayó en el océano Atlántico a 320 kilómetros de la costa de Florida y se prevé que la nave de recuperación de SpaceX devuelva la embarcación espacial a Puerto Cañaveral. En 2014, la NASA seleccionó a SpaceX, así como a su competencia Boeing, para llevar a sus astronautas a la Estación Espacial Internacional en el marco del programa Commercial Crew, cuyo objetivo es restablecer la capacidad de los astronautas estadounidenses de volar al espacio desde su país. Space Exploration Technologies Corporation es una empresa estadounidense de transporte aeroespacial fundada en 2002 por el físico Elon Musk, quien es cofundador de PayPal y fundador de Tesla Motors, SolarCity, Hyperloop, The Boeing Company y OpenAug. Notimix.